Hoy estamos con Luis G.I.G. se está realizando en Las Vegas, Nevada la conferencia de tecnología CES 2024. Luis G.I.G. es un especialista en comunicación, en tecnología con más de 20 años de experiencia y lo tenemos aquí en una entrevista en audio. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Muy, muy bien. La verdad es que contento de estar con ustedes el día de hoy. Así estoy en este momento en Las Vegas, Nevada donde se lleva a cabo como cada mes de enero a inicios este evento anteriormente conocido como el Consumer Electronics Show hoy solamente como el CES, un evento que ya tengo varios años cubriendo y donde podemos ver muchas de las novedades del mundo de la electrónica de consumo. Creo que es bien interesante sobre todo porque al final sí vemos muchos gadgets pero creo que también nos deja muy muy claro en cuanto a las tendencias que vamos a estar viendo en el área de la salud obviamente entretenimiento, también incluso el tema de la movilidad. En fin, un evento muy importante y que marca la pauta de lo que estaremos viendo tanto en tiendas como obviamente en nuestros hogares. Luis, como especialista en temas de comunicación, en periodismo, en tecnología, ¿cuáles son? Ya me diste ahorita unos temas clave, pero ¿inteligencia artificial? ¿Vendrá alguna novedad en ese tema? ¿Qué empresas? ¿En dónde está tu foco como especialista sobre las novedades de este evento? Mira, creo que en el tema de inteligencia artificial creo que sí es importante hacer una línea de tiempo. Hay que recordar que si bien la inteligencia artificial se había manejado ya con mucha antelación en distintas áreas, fue la compañía OpenAI a través de su chat, ChatGPT, que despuntó todo esto. ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022, pero fue hasta marzo de 2023 que se volvió la bomba y que todo el mundo empezó a hablar de esta aplicación y de cómo utilizarla. Es por eso que hubo una gran deuda con respecto a ese tema, a la inteligencia artificial generativa, en el CES del año pasado. Pues bueno, en este año lo veremos hasta en la sopa, pero creo que hay un debate muy interesante y el debate es, sí es un sistema que puede ayudarnos, puede ayudar muchísimo a mejorar la experiencia del usuario, pero que también hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se va a manejar la información que ahí se ponga. Es por eso que incluso hay varias compañías que ya poniendo técnicos, van a empezar a lanzar distintos procesadores, los cuales lo que van a generar es que estos procesamientos que realizaría un sistema de inteligencia artificial se queden dentro del dispositivo y no se tengan que subir a la red con sistemas como podría ser BART de Google o ChatGPT de OpenAI. Por otro lado, otra de las grandes expectativas que tengo es con respecto al tema de 8K y pantallas. Es un evento importante con respecto a esta área, creo que el tema de teléfonos se ha llevado de manera pues ya aparte por las compañías y sí veremos muchas pantallas, yo tengo expectativas con respecto a pantallas 8K. Sin embargo, lo que se ha llevado a los reflectores hasta el momento es el lanzamiento de pantallas transparentes. Tanto la gente de Samsung como la gente de LG ya lanzaron estas pantallas, que la verdad es que pues sí te dan otro tipo de experiencia. Es interesante sobre todo porque al final estábamos acostumbrados a pantallas que jugaban mucho con los tonos negros y ahora están jugando con los tonos pues más bien con la ausencia de color completamente. Así que se vuelve una experiencia inmersiva interesante. Finalmente creo que también te puedo mencionar que todo lo que tiene que ver con salud será importante. Obviamente es un evento que tiene que ver obviamente con grandes compañías, pero también habrá grandes emprendedores, casi 1,200 que estarán mostrando alguno que otro dispositivo que tiene que ver con la salud. Algún tipo de anillo que puede estar midiendo tus datos, seguirán el tema de las pulseras, etcétera, etcétera, etcétera. Súper interesante, entonces me quedo con estos temas. Inteligencia artificial nos dices, hasta en la sopa lo vamos a ver, pero también el tema de pantallas, pantallas transparentes, pantallas 8K. El tema también de salud lo anoto y me quedo con estos temas que nos compartes. Para cerrar esta entrevista, Luis, preguntarte, ¿desde cuándo hoy inició el CES este lunes 8 de enero? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo termina? ¿Cuáles empresas están participando? Y finalmente, ¿cuáles serían tus expectativas en esta semana? Ustedes, como periodistas, ¿cuándo se regresan? Platícanos un poco de cómo va a estar esta semana. Mira, el evento oficialmente arranca el día de mañana, pero desde el día de ayer ya hay eventos para prensa, donde te muestran distintas tendencias que podemos ver, alguno que otro lanzamiento. Hoy es el día de las conferencias de prensa. Las compañías importantes estarán mostrando muchos de sus productos, tanto en una especie como de tendencia que entra mucho más en el área de prototipos, como los productos que sí estarán lanzados. Básicamente, los días más importantes de anuncios son hoy y mañana, y ya a partir de mañana también, pues ya es cuando empieza a haber una visita a los distintos espacios del CES. Yo ya tuve un acceso previo al CES, que lo pueden incluso ver a través de mis redes sociales. Y sí, obviamente, en este momento, pues sí predominan los montacargas en el piso de exhibición, pero ya se están montando los distintos espacios. Para que te des una idea, son 222 mil metros cuadrados de exhibición. Es impresionante lo que hay aquí, y obviamente, pues bueno, es donde estaremos cubriendo y estaremos algunos teniendo la experiencia de probar algunos dispositivos que aquí se están mostrando. 222 mil metros cuadrados. Interesante. Pues te deseamos lo mejor. Vamos a seguir tus redes sociales, Luis, para estar informados sobre este tema. ¿Nos puedes decir en qué redes están y cómo podemos encontrarte? Básicamente, Instagram, donde a través de mis historias podrán ver mucho del color y lo que está ocurriendo, algunas de las principales novedades. es arroba luisgig y también arroba luisgig en TikTok, donde podrán ver mucho más pantallas, que es un espacio donde la gente está muy interesada en estas sub-temáticas. Perfecto. Y déjame agregar la página web luisgig.me o .me. Te agradezco mucho, Luis. Te deseamos lo mejor y que tengas muy buen día. Igualmente, un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.